Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su informativo CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Saludamos a los televidentes que nos siguen a través de la señal de cable y a todos aquellos que están en la página www.bugavision.com Recuerden que allí nos encuentran las 24 horas del día. También a los que nos siguen en la red en Facebook como CNC Bugavision. Con el fondo del polideportivo Carlos Montoya, iniciamos la información desde la Ciudad Señora. En el barrio Uninorte fue capturada una mujer luego de un allanamiento que se hizo a su vivienda donde se le incautaron varios gramos de alucinógenos. En desarrollo del plan Choque Comunidades Seguras y en Paz con el compromiso de unidades policiales en el municipio de Guadalajara de Buga, personal de la Policía, Unidad Básica e Investigación Criminal realizaron diligencia de registro y allanamiento en la calle 33A Barrio Uninorte, la cual permitió la captura de una mujer de 31 años de edad a quien le fueron incautados 90 dosis de marihuana listos para su distribución. La mujer capturada y la droga incautada quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico o porte de estupefacientes. William Hortado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Las autoridades entregaron el balance del primer mes del año frente a los hechos violentos y de otras circunstancias que ocurren en el Valle del Cauca. Así lo dio a conocer el comandante de Policía Valle, el coronel Wilson Javier González. Bueno, este balance es muy positivo, puesto que se ha venido realizando un trabajo importante, no solo de la Policía Nacional, sino el apoyo con las administraciones municipales, la administración departamental. ¿Cómo? Pues obviamente con recursos, con información oportuna, también de parte de la comunidad. En los últimos 14 años no habíamos tenido un número tan bajo de homicidios en el departamento del Valle. Tuvimos 71 casos de homicidios, que sin embargo es un número alto, pero que estamos continuando haciendo la tarea para lograr disminuir al máximo este número de homicidios que se presentan en el Valle. También tuvimos una reducción importante del 36% en lesiones personales. Las lesiones personales son las que de una manera u otra también inciden en el tema del homicidio, porque una lesión puede fácilmente llegar a presentarse en homicidio. También tuvimos una disminución en el hurto de motocicletas del 27%. Sabemos todos que esta es una situación que se había venido presentando con el tema del hurto de motocicletas y que también venimos haciendo la tarea. Se han realizado dos operaciones para desmantelar estos grupos de personas o de individuos que se dedican al hurto de motocicletas. Por supuesto, esto influye inmediatamente en la disminución del homicidio. Hemos tenido dificultad en el tema del hurto a vehículos porque se ha presentado mucho el hurto de oportunidad. Recordemos que en el mes de enero dos de los vehículos que se hurtaron, que fue precisamente el número que se nos aumentó, fue por abuso de confianza. Abuso de confianza no, sino fueron estos vehículos dejados en un lavadero. Llegó una persona manifestando que era amigo del dueño del vehículo, le entregaron las llaves y los vehículos en dos oportunidades tuvimos esa situación. Se hizo un plan de contingencia con los diferentes lavaderos, se socializó con ustedes, los medios de comunicación, que fue muy importante la tarea y el hurto en esa modalidad pues hasta el momento desapareció. Sin embargo, el delito de hurto de vehículos, la oportunidad que los dejan en parqueaderos, por ahí, no parqueaderos habilitados, sino en la calle y vehículos de modelos antiguos, modelo 94, 95. Obviamente estos vehículos son de fácil encendido y le favorece al delincuente desafortunadamente esta situación. En España, las autoridades lograron la captura de un hombre integrante de las Autodefensas de Colombia, quien al parecer fue detenido por el delito de homicidio. Pasaron 13 años desde que ocurrió el homicidio de John Jairo Rojas Muñoz en el municipio de Jumbo, en el Valle del Cauca. Al parecer, lo habrían asesinado por ser auxiliador de las FARC. Por esos hechos, ocurridos en el barrio Villavista de esa localidad y por versiones rendidas por postulados en la justicia transicional, Alejandro Gómez Rivera, alias El Indio, se encuentra privado de la libertad, hoy en Barcelona, España, donde las autoridades hicieron efectiva la circular roja que existía en su contra por los delitos de homicidio en persona protegida y conciertos para delinquir agravado. Según la Fiscalía, alias El Indio, habría participado en el homicidio de John Jairo Rojas Muñoz el 31 de agosto de 2003. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. El periódico de nuestra región está cumpliendo 15 años de servicio informativo a toda la comunidad del Valle del Cauca. Hablamos con la gerente Tatiana Fierro sobre ese onomástico que se celebra en el mes de febrero. El periódico de nuestra región se dio a conocer desde el año 2002 bajo la dirección de Rodrigo Guzmán y la gerencia de Tatiana Fierro Herrera, quienes durante todos estos años han logrado mantener informados a los bugueños y centrovallecaucanos. El periódico nació de una idea de dos emprendedores que querían hacer empresa y se nos dio la idea de que en la ciudad de Buga no había un medio de comunicación escrito. Entonces llegamos, llegamos sin conocer finalmente a nadie, llegamos de cero y mira, ya hoy llevamos una tarea importante, una tarea que nos han ayudado a toda la ciudadanía y sus alrededores a avanzar y ya es un hecho. El Hoy periódico en nuestra región está dirigido por Tatiana Fierro en la actualidad, una joven que durante los últimos años ha venido posicionando este semanario como uno de los mejores de la región, pese a las dificultades que se presentan. 15 años de trayectoria, 15 años de llevarle la mejor información a la ciudad y toda la región, hemos ido avanzando con muchos proyectos y bueno, 15 años que no se cumplen todos los días. El lograr llegar a los primeros 15 años de servicio informativo ha sido posible al aporte de quienes conforman el equipo de trabajo y a los lectores. Un equipo de trabajo importante, sin ellos no podemos avanzar, la gente, el cariño de las personas, la admiración y el reconocimiento de este trabajo que no es fácil, eso es un pago, llamémoslo así, al esfuerzo que hacemos todos los días. Pese a que en la actualidad el periódico en esta región llega a 16 municipios del Valle del Cauca, la meta es seguir avanzando y aprovechar el mundo tecnológico. Queremos aprovechar toda esta plataforma virtual para expandernos un poco más, el periódico es un medio importante, es un medio serio, es un medio con ética, con respeto, entonces tiene mucho que ofrecerle no solamente a UGA a sus alrededores sino avanzar un poquito más. Entonces esa fue una de las ideas que nos llenó de fuerza para implementar otras cosas y hacer algunos cambios para mejorar. Tatiana Fierro Herrera espera en que la confianza que se ha ganado en el medio de la información les permita seguir avanzando y creciendo, ya que el semanario se ha ganado un espacio importante en el Valle del Cauca y tiene como sede a la Ciudad Señora. CNS Noticias Buga se une a los 15 años del periódico de nuestra región y felicita a todo el equipo de trabajo en su onomástico. ¡Feliz cumpleaños! William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Estamos en la sección La Comunidad Se Oye y Se Ve y una queja de una madre de familia de una estudiante del colegio ITA frente a unos hechos que ocurrieron el lunes anterior. Ella ha tenido la oportunidad de llamarnos y nosotros estamos aquí para escuchar la queja y la advertencia que le hace también a los padres de familia y estudiantes de las diferentes instituciones educativas. Jacqueline, Holguín, bienvenida. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline Holguín Soto. Era para informar a los padres de familia que el día anterior, 30, que fue el lunes, a mi niña iba saliendo a la una de la tarde del colegio, unos de camioneta blanca con vidrios oscuros. Le tomaron fotos a ella y ella arrancaba una a correr. Eran dos niñas, mi hija y la otra compañerita. Ellas alcanzaron a meterse en una casa. Mi hija no se acuerda seguro del susto, no se acuerda a dónde metió. Y ella vino y me dijo y entonces yo le dije a ella que iba a hablar con los profesores para que tengan conocimiento de esto. Ahí sí nos colocan aunque sea policía en la tarde para que estén pendientes más que todo de los estudiantes. Muchas gracias. Jacqueline, la hija que usted hace referencia y la compañerita estudia en qué jornada la institución o el recorrido más o menos que ella siempre hace para llegar hasta la casa. Pues ella siempre va por acá. Yo la llevo por la mañana y a mediodía eso fue a la una de la tarde. Ella, ella salió, si eso fue a la una, salieron y cuando la camioneta estaba ahí en la esquina. Bueno, reiteramos, este es el llamado. Está en sexto. Está en sexto. Un estudiante y su compañerita del grado sexto de la institución educativa y tanó la sede principal. Sí, señor. Bueno, ahí está pues la inquietud de Jacqueline frente a esta situación que ha ocurrido el lunes anterior con la estudiante del grado sexto de la institución educativa. Reiteramos, venía del colegio la niña acompañada por su compañerita y fueron interceptadas por unos hombres al parecer en una camioneta blanca, les tomaron fotos, la siguieron después de que ya se dieron cuenta de esta situación pero afortunadamente en este caso no pasó nada que lamentar pero sí la observación para las autoridades, para la comunidad educativa para que esté pendiente lógicamente de estas situaciones que se pueden estar presentando en la ciudad señora. Esta es la sección La Comunidad se oye y se ve en CNC Noticias Boga. Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional Establecimiento Público de Educación Superior ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros tres años y logra doble titulación. Además, las contamos con sistemas de becas, matrículas del 30 de enero al 17 de febrero y extraordinarias del 17 al 28 de febrero. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.com y conoce nuestros programas ofertados o llámanos al teléfono 228-7544 extensión 111 ITA Profesional Clínica Especializada Cibeles Cirugía Plástica y Estética Dr. Adolfo León Fontal Grisales Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Contamos con equipos de última generación Certificados por la Secretaría Departamental de Salud La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle Clínica Especializada Cibeles Visítenos en la calle Segunda número 1233 PBX 228-0008 Televida sus metas Mundo Mujer le ayuda a cumplirlas Programe su plan de ahorro y gane intereses todos los días Si cumple su meta gana más intereses en el último mes del plan Defina el valor de su plan de ahorro desde 30 mil pesos y escoja el plazo entre 6 y 18 meses Cuéntenos su meta y comience ya Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Mundo Mujer Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet el servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas brindando las soluciones más rápidas de navegación adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes llámanos a la línea nacional 018116 242 o ingresa a www.meganet.com.co Meganet te conecta Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos En Buga manejamos la medición liquidación facturación y atención de peticiones quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado El futuro de la ciudad está al sur Ciudadela del Sur Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza aire puro y tranquilidad Anímate y haz parte de esta gran familia Informes Carrera 15 784 teléfono 237 3941 Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció Se creció Ahora es Mega Chuleta Con el mismo sabor y calidad de siempre Muchos nos han querido imitar pero como el restaurante Don Carlos solo hay uno Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos Carrera Octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227 3248 y 237 0635 Celular 317 692 7250 Continuamos Estamos haciendo presencia en el Festival Internacional de Poesía que se cumple en la ciudad de Boca y que irá hasta el próximo 8 de febrero Los artistas de este género de la cultura se están paseando por escenarios académicos por el teatro municipal por la Casa de la Cultura la Casa del Artista y el Poeta por todo el municipio dando pues a conocer lo que es la poesía y todo lo que surge alrededor de la misma Alberto que viene del país hermano de México pues también se suma a esta programación bienvenido a la ciudad de Boca Alberto ¿Cómo han encontrado este festival? No, la verdad es que estamos muy contentos la gente de Guadalajara de Boca ha sido muy acogedora estuvimos ayer en el teatro municipal fue un evento maravilloso hoy estamos participando en algunas instituciones educativas como tú muy bien lo mencionas por la tarde vamos a continuar con este hermoso festival para esta linda ciudad y bueno vamos a estar en el teatro municipal vamos a estar en la Casa del Poeta en la Casa de la Cultura los invitamos a todos ustedes para que nos sigan acompañando hasta el día 8 del presente vamos a tener diversos eventos música teatro danza y bueno y ya saben sobre todo literatura y poesía bueno aliste me puede ser lo que me va usted a narrar ahora porque aquí tenemos a Maedus quien viene del hermano país del Perú que se ha sumado también a esta programación y lo vimos por allí tocando guitarra viene acompañado por unas damiselas que nacen en la parte coreográfica Maedus bienvenido a la ciudad de Buga que ha traído del Perú para la gente en el Valle del Cauca si bueno bastante contento de estar acá en el festival de Buga porque bueno nosotros con Rina que es actir venimos haciendo una gira tres meses por Ecuador Perú y Colombia y hemos tenido el agrado y la suerte de coincidir con este festival y compartir un poco de lo que hacemos yo soy cantautor compositor del Perú y hacemos un poco de música contemporánea con raíces nuestras también bueno Rina es actriz hace performance en vivo interpreta las canciones y bastante felices que a los pequeños a los jóvenes de las instituciones se les dé arte porque el arte es un derecho universal que debe ser para todos los niños sin distinción de clase así que bueno eso nos tiene contentos que se apertura en espacios democráticos donde los poetas manifiesten sus pareceres justo el poeta de México mencionó un poco del muro que se está metiendo con Trump entonces también mostrando un rechazo a la injusticia que hay en el mundo eso es lo bueno de los artistas que pueden manifestar cosas profundas de interés nacional e internacional y felicidades una vez más a todas las personas de acá de Buga Gloria y las personas del Perú México y Latinoamérica que hacen posible este evento muchas felicidades en serio Amadeus entreguemosle una muestra de lo que usted hace de lo que ha traído para este festival aquí en la Ciudad Señora ya bueno esta es una canción que se llama La Ruta Natural que se escribe igual de izquierda a derecha le da nombre a mi segundo disco y este es un verso de La Ruta Natural vamos niñito caminando vamos abuelito lejos atravesemos las fronteras amamantando a los animales con nuestro amor vamos enseñando nuestro verso los pajaritos cantan el río aúlla con el viento los árboles van que danza con el sol bueno él es Amadeus que viene del hermano país del Perú y que ha hecho su presentación en la institución educativa Manuel Antonio San Clemente gracias y bienvenido a Buga nuevamente muchísimas gracias por su atención por la hermosa acogida y hospitalidad que hay aquí en Colombia bueno venimos de algunas ciudades más y Buga es preciosísimo gracias si quieren saber más de nuestro trabajo bueno es Amadeus X en internet en cualquier plataforma Facebook, Youtube Amadeus y X gracias por el espacio y por ese cariño hermoso que tienen los hermanos latinoamericanos colombianos Alberto de México nos va a entregar también su poesía rápidamente en esta información que tenemos a través de CNS Noticias Buga si bueno este poema lo hicimos especialmente para la gente de Buga y se llama Abanicos de Teja vida y pasado sentimientos trenzados calles encadenadas a los siglos corrientes de adoquín a la puerta de la esquina babaya de inmaculada sonrisa ritmo de trópico lugar de lanza brisa y sabor aroma de caña en café vallando por la estepa y la montaña nostalgia perros ladrando en la orilla niños jugando en el parque el señor de los milagros cobijando a los paseantes sendero de piedras valle del cauca cristales mil formas de mirar el mundo lulada otras tantas para saborear sus frutos tu mano para estrecharla a un amigo bueno aplausos para Alberto y de nuevo bienvenido a la ciudad de Buga y muchas gracias y bueno quiero hacerte entrega un obsequio de nosotros esta es una novela mía que se llama el frágil paraíso espero que te guste muchas gracias Alberto y como Alberto han venido del hermano país del Ecuador del Perú de México que se han sumado a esta programación internacional que se cumple en la ciudad señora recuerde hasta el 8 de febrero usted tendrá la oportunidad de observar lo que es la poesía en sus diferentes presentaciones y en los diferentes escenarios que se han dispuesto para esta programación esta es la información que se sigue generando en la ciudad de Buga yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Cens Noticias Buga a continuación presentamos un resumen judicial de lo que ocurre en el Valle del Cauca tres hombres fueron señalados de formar parte de la estructura criminal de la empresa quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros los procesados fueron identificados como Dilson Eduardo Benítez Granja alias El Cholo José Luis Montaño Cortés alias Trivi y Cristian Darling Chiriboga Bolaños alias Mono O Chinga quienes son señalados de formar parte de la estructura delictiva de la empresa que delinquen la comuna 10 de Buenaventura estos hombres estarían inmersos en la comisión de múltiples delitos donde entre otras exigían dinero a comerciantes que iban entre los 15, 20 y 30 millones de pesos en el cerrito la policía nacional logra la captura en flagrancia de un hombre de 18 años de edad quien hurta a un ciudadano la suma de 500 mil pesos cuando salía de una entidad crediticia gracias al aviso oportuno de un ciudadano que presenció este hecho da aviso a las autoridades quienes reaccionaron de manera rápida oportuna y logran capturar al presunto ladrón el cual es identificado por la víctima del robo William Hurtado Loaiza CNS Noticias Buga hola que tal amigos seguimos al pie de la información y hay que decirle a nuestros amigos televidentes que el cuerpo de John Alexander Segura Giraldo ya ha sido trasladado a la ciudad de Buga llegó en horas de la mañana aquí a la funeraria Los Olivos donde se va a tener su cuerpo y seguramente va a ser su funeral este sábado en horas de la mañana en horario por definir por la familia lógicamente por los funcionarios de esta funeraria reiteramos el joven John Alexander Segura Giraldo quien falleció el lunes anterior en Ciudad de México quien fue víctima de unos escararios que le propinaron varios impactos de arma de fuego pues ya fue trasladado su cuerpo hasta la ciudad señora aquí a Los Olivos donde se tendrá su cuerpo por lo que queda este viernes y lógicamente en horas de la mañana de este sábado para los familiares y amigos lógicamente esta información que se genera a través de este episodio triste y lamentable de la familia Segura Giraldo que ha tenido pues el fallecimiento de uno de esos integrantes reiteramos el cuerpo de John Alexander Segura Giraldo quien trabajó por algún espacio en la administración municipal ya ha sido trasladado a la ciudad señora y será velado aquí en la funeraria Los Olivos y este sábado será cristiana sepultura esta es la información que se sigue generando en la ciudad señora yo soy William Hortado Loaiza y esto es Ciencias Noticias Buga La Casa de la Cultura tiene abiertas las inscripciones para que los niños y jóvenes hagan parte de los diferentes programas que tienen al servicio en esta institución educativa y cultural la invitación la hace Luis Eduardo Romero director de la Casa de la Cultura Bueno la Casa de la Cultura para este comienzo de año invita a toda la comunidad a que se haga presente con sus niños con sus jóvenes las personas adultas en la programación para este año en los 12 programas que tiene la Casa de la Cultura en las áreas de música en las áreas de escultura en las áreas de dibujo en las áreas de técnica vocal de lectura y escritura también es importante anotar de que la administración municipal juega un papel importante en todos estos eventos no solamente a nivel municipal sino a nivel departamental con la Secretaría de Cultura y a nivel nacional con el Ministerio de Cultura ya que hemos sido ganadores de concertación nacional y con estas actividades nosotros otorgamos todos esos dineritos que nos llegan las otorgamos en becas para los niños de escasos recursos también para la época de Semana Santa dos nuevos convenios uno con el Museo de Arte Moderno La Tertulia de Cali que se vincula también con nosotros y el Museo de Arte Religioso de La Merced que se va a vincular con una exposición muy grande que vamos a traer para la época de Semana Santa colaborándole así al municipio en que Buga fue certificado como municipio o patrimonio entonces la cordial invitación aquí en la calle es esta número 1111 para que vengan a estas instalaciones lindísimas de la Casa de la Cultura y nos acompañen en todo este proceso cultural que tiene para la ciudad la Casa de la Cultura que es la Casa de Todos Pausa para Comerciales y al regresar venimos con más Cens Noticias Buga Abrió sus puertas en Buga La Sazón de Olmis Viste a la criolla lengua sobre barriga arroz visto y nuestra especialidad costilla y carne humada además chuleta y perico desde 3500 La Sazón de Olmis atención desde las 5 de la tarde carrera novena 1160 servicio a domicilio 227 1212 y celular 316 566 8033 Yo quiero tener mi empresa de diseño y publicidad Y yo quiero montar mi empresa de mantenimiento de computadores Mi meta es ser asesor de ventas Yo quiero ser programador web System Plus te ayuda a alcanzar tus metas La llave del éxito la tienes tú System Plus Institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano Certificada en calidad Ofrece formación técnica laboral Cursos cortos Asesorías y seminarios Desarrollo de aplicaciones System Plus te ayuda a alcanzar tus metas La llave del éxito la tienes tú Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad Tú que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial Disfruta de la deliciosa jazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe en Buga Carrera 12 número 539 teléfonos 227-4590 227-4554 Cuando tenga una urgencia busque al especialista Urgencias Eléctricas Electricidad Comercial y Residencial James Arana Electricista Certificado por Del Conte y la EXA Urgencias Eléctricas Calle 12 359 Teléfono 227-1504 Celular 310-437-0750 en Buga Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta Nº 1636 Teléfono 238-8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta Nº 1636 Pide ya tu cita al 238-8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscov Cootra en Buga Y Cobserviantil Y Cobserviantil Hola, bienvenidos aquí a Entrenos Les recuerdo el correo Bugavision Arroba Yemay Punto con Escribanos Y aquí tendrá cabida Oiga, aquí entre nos Estamos En Bugas En el Festival Internacional de Poesía Que bueno Hasta el 8 de febrero Habrá este festival En los parques En la Casa de la Cultura En el Teatro Municipal Varios países invitados Genial Felicitaciones a los organizadores Porque ustedes saben Que hacer cultura en esta ciudad Es muy duro Pero de todas maneras Muchísimas felicitaciones A la gente organizadora De este festival Lo único ahí Que nos pareció un poquito maluco Y nos comentaron Los organizadores Es que invitaron A nuestro alcalde Tres veces a las charlas Y realmente nunca apareció Entonces ellos De pronto eso Los tiene un poquito Como disgustados Digamos la palabra Y la Secretaría de Cultura Pues los atendió en la calle Entonces es como malo No podemos dar Esa imagen Supuestamente Somos un pueblo Muy culto Además nos acaban De dar un título Y tenemos que Sacar pecho Y decir Si señores Estamos en la ciudad Señora de Colombia Así que Por favor Ojalá que antes De que termine el festival Invitemos a los países Charlemos con ellos Y Dijemos que esa mala imagen Que se van a llevar No, no No la lleven Cambiemos un poquito La imagen Que de pronto Puedan tener Algunos organizadores En este momento De nosotros Señores Cambiemos de tema Aquí entre nos Resulta que yo Hace más de 15 días Si no es más Que estoy yendo A visitar una enfermita Que vive en San Vicente En el barrio San Vicente Pues señores En la calle 10 En toda la esquina De la iglesia Hay un hueco Yo no sé Si fue que se la tapa Se la robaron Se la llevaron Se hundió En todo caso El hueco Es inmenso Le habían puesto Una tremenda tabla De madera Y resulta que También sellaron la tabla Entonces Ahora que han hecho Le han puesto Un poco de ramas Que no creo que es Lo más conveniente Señores Un peligro De día y de noche Por Dios Y lleva más de 15 días Ese hueco Muy grande Y demasiado peligroso Diría yo En esta calle Señores Cambiamos de tema Muy muy preocupados Aquí entre nos Muy preocupados Están los comerciantes En la carrera 15 Por todo el sector De la fiscalía Realmente Objeto De robos Varios Locales Han sido robados En menos de Dos, tres meses Entonces La preocupación De los comerciantes Es grande Esta la última Fue una niña Que tiene un almacén Ahí Va de 30 millones De pesos En mercancías Se le llevaron Es que por el techo Nadie vio como siempre Nadie sabe nada Entonces La preocupación Sigue siendo Muy muy grande Y esperamos Que tanto la policía Como la gente Que tiene que ver Con la seguridad En nuestra ciudad Pues actúen Y miremos a ver Que está sucediendo Con este sector comercial Que ha sido objeto De tanto robos En tan poco tiempo Señores Oigan La bandera Del parque cabal Está en un estado Tan lamentable Mírenla Es impresionante Realmente Yo recuerdo Cuando El señor Molina Diego Molina Mi amigo Que a propósito Siempre está con nosotros Y nos ve Él era El jefe de Ornato Él cuando veía Estas banderas Él prefería Bajarlas Y dejar Sin bandera Lo que fueran Los parques Donde hubiesen Esas banderas Tan deterioradas Que dejarlas Ahí colgadas Entonces Esperamos que El nuevo jefe De Ornato Pues por favor Mire Y estas banderas No tienen por qué Estar ahí Porque el parque de cabal Es un parque Que es visitado Por casi todos Los turistas Que llegan a UGA Usted en las horas De la tarde Va al parque de cabal Y siempre hay turistas Sentados en el parque Entonces Señores Por favor Estas banderas Por favor Bájenlas Oiga Cambiemos de tema Resulta que Sí señor A uno Creo que hacen Un no sé Concurso No sé Cómo le llamarían A eso Y Hay mejoras Para viviendas Qué bueno Y muchas viviendas Se ven beneficiadas Y es buenísimo Porque Siempre sirve Para mejorar La vivienda Para mejorar Su cocina Para mejorarla Pero 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 Hay una inquietud En algunas personas Que reciben Estos auxilios Y es Si el maestro De obra Está capacitado Y puede hacer Alguna sugerencia Fuera de hacer Lo que va a hacer Alguna sugerencia Cuando en la casa Hay algo Que no No coordina Que no No da una cosa Con otra Si el maestro Puede hacerlo Porque Ha sucedido Que en algunos casos Pues hacen las mejoras Y después es que ven Que hay algunos Algunos pequeños Errores En las cosas Entonces La pregunta sería Si de pronto A estas personas Que le dan Los auxilios Pueden Que el maestro Que les va a construir Pues les de Algunas sugerencias Señores Cambiemos de tema Por último Felicitaciones al semanario El periódico Está cumpliendo 15 años El periódico Yo recuerdo A mi amigo Gunnar Sanin Bermón Que decía Que hacer periódico Escrito en Buga Era muy difícil Era una de las cosas Más difíciles Y yo creo que No solamente Escrito Hablado Medio televisivo En Buga Es muy difícil Hacer Lo que es periodismo Por aquello De De los costos Entonces Él siempre decía eso Y sin embargo Está cumpliendo 15 años El periódico Felicitaciones A la gente Del periódico A su director A sus periodistas A sus muchachos A toda la gente Que tiene que ver Con el periódico Porque Definitivamente Son unos Titanes Al frente De este periódico Señores Yo me despido Si señores Recordándoles el correo Bogavision Arroba Yemei Punto Con Escríbanos Y aquí Tendrá cabida Chao Chao Desde el Polideportivo Carlos Montoya Despedimos esta información De su informativo Sense Noticias Buga Nos encontramos En la próxima emisión En la próxima emisión